Y efectivamente se ha extendido el plazo hasta el 4 de septiembre, donde todos pueden ingresar o pueden hacer el trámite acá en la oficina de ANSES o en la oficina delegada del interior, donde pueden ser asesorados y solicitar este subsidio de acuerdo a la segmentación de ingresos que tiene cada uno y a partir de allí, obviamente, o si no, acceder a través de la página de mi ANSES, se van a la opción de, o ponen en el buscador subsidios y bueno, siguen los pasos pertinentes. Aquellos que ya hicieron la instrucción correspondiente, no deben hacer nada, van a seguir perteneciendo, cobrando, digo, de alguna manera este beneficio, el subsidio. Sí, efectivamente, efectivamente sí, así que bueno, es un reempadronamiento, pero bueno, podrían consultarlo a través de la aplicación cada uno para ver que si no ha sufrido alguna modificación, tengan en cuenta que esta segmentación que le hablaba recién va en función del ingreso. En algunos casos hay mucha gente que ha superado esos ingresos y ya no se encuentran, como nos pasa muchas veces por algunos subsidios como son escolaridad, etcétera, etcétera. Así que eso sería bueno que lo vuelvan a chequear. ¿Se están llevando a cabo operativos en el interior también por parte de ANSES? ¿Cómo van con esa cuestión? Mirá, nosotros que asumimos la función, una de las premisas era que el ANSES llegara a todos los puntos de la provincia, a lo que nosotros llamamos la Argentina profunda y de hecho que lo estuvimos haciendo. Arrancamos el mes pasado ya con operativos. Si bien nosotros contamos con una oficina en la localidad de Tinogasta, hemos avanzado hacia el norte, hasta Medanito, Palo Blanco, hicimos base en Fiambalá y tuvimos muy buena aceptación. Más de 250 personas se acercaron a las oficinas móviles que nosotros tenemos como punto de contacto y a partir de allí obviamente suplir todas las consultas y las inquietudes de cada uno de ellos. Después en una segunda etapa lo hicimos también donde hubo un cierre de oficina que fue en Anagalá, donde se ha acercado también mucha gente del interior. En ese sentido hemos asistido a casi 300, 400 personas que se acercaron en 2, 3 días de trabajo así que el ANSES está llegando, está llegando como lo dijimos nosotros desde que asumimos la responsabilidad de llevar adelante el organismo y en ese contexto en que estamos. Ahora arrancamos otro mes donde ya a partir de mañana y pasado hacemos el interior de Ambato en localidades como Los Varelas, Inguil y bueno, y así vamos a seguir también la próxima semana a través de Capallán en donde vamos a llegar hasta San Martín. Bueno, localidades digamos que son mucho más distantes y donde nuestras oficinas móviles van a llegar y van a asistir como lo dije anteriormente a todo el requerimiento. Se extiende hasta diciembre también el programa Boucher Escolar. ¿Quiénes son los que pueden acceder? Sí, efectivamente Alejandro, en ese contexto todas las personas que ya ingresaron y ya han recibido el beneficio tanto en los meses de mayo, junio y julio a partir de ahora podrán re-inscribirse hasta cobrar el beneficio hasta el mes de diciembre. Es una buena noticia porque bueno, en una primera etapa, en una instancia lo único que se hizo fue, era principalmente una prueba de piloto por 3 meses y ahora se está extendiendo el programa de asistencia de voucher educativo, ¿no? Otra consulta tiene que ver lamentablemente con estafas telefónicas y uno de los organismos que se toman para hacer este tipo de estafas justamente es el nombre Aces. ¿Qué es lo que se comunica desde el organismo para evitar este tipo de cuestiones? Fundamentalmente, la primera premisa, nosotros ya tuvimos en su momento, en mi caso particular, he tomado conocimiento, he hablado en una reunión acerca de, con distintos centros de jubilados, estuvimos trabajando profundamente en relación a todos los ciberdelitos, de hecho que el organismo ha tomado una determinación, inclusive donde todos los trámites, como decimos nosotros, son particulares, independientemente que muchas veces viene algún familiar, mientras no venga el titular, saque un turno y sea atendido de manera personal, no se da información a otra persona, ni siquiera por más familiar directo, ¿no? Eso es una premisa que se ha tomado acá desde el organismo, porque bueno, no solamente muchas veces las estafas que se han producido, y esto cabe aclararlo, se ha vulnerado el derecho de nuestros abuelos, donde muchas veces los mismos hijos, los mismos nietos, le toman el celular, levantan la clave de ANSES y a través de ellos a veces le generan algunos trámites, bueno, se ha detectado que en muchos casos se ha cambiado hasta el CBU de cuenta, donde se acreditan los saberes, ¿no? O muchas veces aquellos abuelos que tienen alguna persona a quien los cuida y demás, se ha detectado que esas personas han, obviamente, han hecho actividad ilícita aprovechándose de la vulnerabilidad y la confianza que se genera en nuestros adultos mayores. Así que bueno, en esa línea estamos trabajando, estamos trabajando con gente de ciberdelitos, inclusive de la provincia, donde nosotros estamos haciendo alertar sobre este tipo de estafa, y bueno, es un tema muy delicado, muy difícil, y bueno, y a tu pregunta te respondo de que obviamente hay una línea directa, que es el 130, para denuncias, como así también, obviamente, el ANSES no nos llama para trámites personales, ¿me entiendes? Y tampoco todos los trámites son gratuitos, siempre alentamos a que se acerque a nuestra oficina a través de distintos turnos, para no perder tiempo, y a partir de ahí hacer cualquier asesoramiento, sino directamente llamar al 130, no van a ser atendidos, es dirigido por un representante, una persona que lo va a atender, y le va a evacuar cualquier duda, ¿no?